¡Muy buenas motivados y motivadas! Aquí el NevoHeak. Estamos en Doki Doki Literature Club. Capítulo número 4, si mal no recuerdo. Vamos a continuar a cargar el juego. Y lo dejamos, si mal no recuerdo, justo por aquí. ¿Verdad? Porque no había correcto. Aquí está. Se ve todo perfectamente. Se tendría que escuchar bien. Correcto, ahí estamos. He estado, por cierto, haciendo pruebas de audio y demás. Porque, bueno, en fin, el micro que yo utilizo, pues como que no es muy bueno. Y a veces me da problemas sobre que o se me escucha muy bajo o muy alto. ¿Sabes cosas muy extrañas? Espero que, como digo, se escuche todo perfectamente. Pero bueno, vamos a continuar y ya está. ¡Eh! Aunque solo han pasado unos días, muchas cosas ya han cambiado. Pero hoy Sayori está un poco más tranquila de lo normal en el camino a casa. Veamos si ocurre algo extraño en este capítulo. Espero que empiecen a pasar cosas extrañas, cosas raras. Yo lo espero, realmente. Así que voy a ponerme cómodo. He escuchado lo ruido de la silla de fondo. Y perfecto. ¡Eh, Sayori! ¿Eh? Perdón, estaba pensando. Ah, no te preocupes. ¿Eh? Estaba pensando en algo de antes. Me gusta como llegamos a... Quiero decir... Sayori pierde el tiempo con sus palabras. Entonces digamos que un día Yuri te pide caminar con ella. ¿Eh? ¿Qué harías? ¿Qué se pregunta es esa? Me estás poniendo en una situación incómoda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! De repente aquí una decisión. Mmm... Vaya, empezamos fuerte. A ver... Parece que el juego no. Por lo menos por lo que he decidido yo. Básicamente, en realidad sin saberlo. Estoy más tirando por el camino de Sayori. Así que vamos a continuar, ¿vale? Ya que estamos. Y vamos a ver que continuaremos con Sayori. ¿Vale? O sea, vamos a seguir. Ya hemos elegido eso. Ha salido... Como digo, es lo que dije. La primera... La primera rama que elegiríamos sería totalmente... Pues eso. Opiniones mías. Y básicamente vamos a ir a por allá. O sea que... Bueno... ¿Realmente crees que te abandonaría por Yuri? ¿Eh? Pero... Ella es tan hermosa e inteligente. ¡Dios! Ya la veo en el club todos los días. Además, parece que siempre te gusta ir a casa juntos. No solo la arruinaría por ti. Es un tontito. ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! Piensas demasiado en mí a veces. Yo no le lo merecería, si ella lo quisiera. Entonces... Sayori, ya me he decidido. Realmente no puedo entenderte a veces. Lo siento. Además, ¿qué sentido tiene especular con algo que nunca va a suceder? Hmm... La conversación se apaga. Es algo raro que Sayori se preocupe tanto por eso. Pero quiero respetarla y mantenerla feliz. También. Por otra parte, el festival está solo unos días de distancia. ¿Quién sabe lo que sucederá en ese momento? Bueno... Veamos otra vez esto. Vale... Eh... Como he guardado antes... Vale... El... El... No voy a volver a guardar, ¿vale? No voy a volver a guardar porque no he hecho absolutamente nada. O sea... He elegido una opción y a los dos segundos me ha salido esto, ¿vale? O sea que no voy a guardar partida. Porque si no aquí guardaría en otro espacio diciendo que es otra elección. Pero como no he hecho casi nada, pues... Pues eso. Además, pude ver... Que si te equivocas y demás y cargas en la misma partida... Si ya la has jugado, puedes saltarlo, ¿vale? O sea que... Es lo que dije. Que seguramente estaría bien y sí que está bien implementado. Así que, bueno, como digo, este sería... Básicamente la elección entre esas dos y luego a partir de ahí había otra. Pero bueno... No hay mucha cosa. O sea que no hace falta grabar otra vez. Vale, pues como digo, ya que vamos a por ella... A por, bueno... Es decirlo un poco salvaje esto, ¿vale? Ya que la hemos elegido a ella... Así mejor... Madre mía, como si fuera esto, en fin. Pues... Vamos a elegir, como digo, el tema del poema para que le guste a ella. Así que... A ver... Va a ser alegría. Vale. Impresionante, quizás. Perfecto. Sonrisa, va a ser ella. Mmm... Miedo va a ser esta. Va a ser Yuri. Amigos... Madre mía, chaval. Estoy... Vamos... Impresionante mi capacidad. Tragedia, cabello, pluma... San Valentín... Uh, aquí... Lágrimas... Madre mía, chaval. Flipas. Como digo que le gustaba la felicidad. Ahí está. Madre mía, le está gustando solo a ella. Ja, ja, ja. Eh, eh, eh... Aquí sí que no tengo ni idea. Anime... No, casi. Anime. Qué risa. Oh, pues tampoco es ella. Fuck. Hostios, masacre, loco. Viaje, giro, color, emoción. Vale. Saltar... No, casi. Rosa va a ser la del medio, ¿no? Canto, destino, universo, determinación. La determinación es Yuri. Fuck. Volando, parque, ir a jauna, diversión. Está... Parfait. No sé lo que significa. Bienaventuranza, esponjos. Suicidios. Esta, pero vamos... De calle. Perdonar. Madre mía, loco. Ir a pena. Ahí está. Respirar. Me encanta respirar. La verdad que lo hago muy a menudo. De esas cicatrices del cielo. Del cielo, no. Manta, puchero, papá, desorden, pegajoso, reír. Extraordinario. Corazón. Fuck. Amor y... Animar. Vale, ya ves. Pues más o menos la mayoría ha sido para ella. Muy bien. Oh, rayos. Soy la última que otra vez. No sé cómo digo si el tema de la... Si el tema del... Del poema hace algo en realidad. O no. No lo sé. Yo creo que sí. Lo que pasa es que... Es un poco relativo, ¿no? Porque es que es raro elegir la opción correcta. No lo sé. En fin. Como digo, cuando acabe la ruta esta, ¿vale? La primera ruta. Elegiré... O sea, elegiré... Miraré seguramente... Una... Una guía... Para elegir... Para elegir las otras rutas posibles. O sea, que iremos haciendo todas las rutas. Como digo, no sé cuánto va a durar este juego, pero... Pensaba que duraría mucho menos, ¿eh? Y todavía no ha pasado nada extraño y llevamos... Bueno, no ha pasado nada extraño. Ando de toquecitos. Pero llevamos... Este es el cuarto episodio, ¿no? O sea, que llevamos ya casi dos horas y algo jugadas. Y no ha pasado nada. En fin. Bueno, al menos me lo estoy pasando bien, la verdad. Que la historia, pues... Tampoco que sea para tirar cohetes. Pero oye, al menos... Soy el último aquí otra vez. No te preocupes. Yo acabo de entrar. ¿Practicaste piano otra vez? Sí. Debes tener mucha determinación. Comenzando este club y ahora tocando el piano. Bueno, tal vez nueva determinación. Pero supongo que pasión. Recuerda que el club no estaría aquí si no fuera por todos ustedes. Y estoy súper feliz de que todos ustedes estén dispuestos a ayudar en el festival también. No puedo esperar para el festival. ¡Va a ser genial! ¿Eh? ¿No te quejas de ayer, Natsuki? Bueno, sí. No hablo sobre nuestra parte del festival. Pero es un día completo de escuela, donde podemos jugar y comer todo tipo de comida deliciosa. Me gusta como piensas, amiga. Me gusta como piensas. Comida. Me gusta. Suena un poco como Sayori de repente. Mónica, ¿sueles tener cal... Ah, vale. Había leído suele, tío. Porque le preguntas a ella. ¿Suelen tener calamares fritos? ¿Calamar? Eso es algo bastante específico para esperar. No, vamos. ¿Me estás diciendo que no te gusta el calamar? ¿Tú, de todas las personas? No dije que no me gusta. Además, ¿a qué te refieres con tú, de todas las personas? Porque... Está en tu nombre. Mon... No entiendo. Esto es una... No lo entiendo. ¿Eh? Mon Ika. Tiene algo que ver, a lo mejor, con el japonés. No tengo ni idea. Mon Ika. No entiendo. Así no es como dices mi nombre en absoluto. Además, esa broma no tiene sentido en la traduc... ¡Ah! Madre mía. Pero vaya... Un momento. Otra vez has vuelto a hablar raro, Mónica. En la traducción. ¿Se refiere a la traducción del juego o a la traducción en...? Uy, sí, sí. Ella también se ha dado cuenta. ¿Cómo? Uy, uy, uy. Espera, 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 espera. Uy, empiezan las cosas raras también aquí. ¿Mónica sabe algo? ¿Cómo? Mónica es la que más rara está. Uy, se vienen los toquecillos de misterio. Ajá, no importa. Vamos a centrarnos en nuestro propio evento por ahora. ¿Está bien? ¿Veis? Es que ahora sí. Esperad un momento. Ahora sí, Natsuki también sabía el tema del... O sea, el chiste, por así decirlo. O el juego de palabras. ¿Por qué Natsuki lo sabía? O sea, ella lo sabía, Natsuki lo sabía. Y ella dice, no tiene sentido si no está en esta traducción. Me estáis volando un poco la cabeza, amigas. Y esta se ha quedado como diciendo... ¿Qué quieres decir? Mmm... Bien, bien. Tus reacciones no son tan divertidas como las de Yuri Sayori. De todos modos. Me gustan, me gustan. Va empezando, por favor. Cosas más raras. Please. Disculpa. ¿Dónde está Sayori? De todos modos, ¿verdad? Oh, ahí estás. Sayori está sentado en un escritorio en la esquina de la habitación, mirando hacia abajo a la nada. Me acerco a ella. ¡Hola! Uy, no está muy feliz. Muevo mi mano frente a su cara. ¿Eh? Estás perdido otra vez. ¡Ah! Lo siento. No te molestes. Puedes ir a hablar con todos los demás. ¿Eh? ¿Está todo bien? Por supuesto. ¿Por qué no lo estaría? ¡Uh! Empiezan las cosas raras. Se siente como si estuvieras un poco... Perdona por las seis mil cosas. Por dios, te preocupas demasiado por mí. Estoy bien, ¿ves? Muestra una gran sonrisa. No dejes que te distraiga de divertirte con todos. Mmm, bien, bien. Si tú lo dices. Observé con preocupación a Sayori antes de volverme hacia todos los demás. Pero la conversación ya se ha dispersado con todos de vuelta en sus actividades habituales. Por cierto, no he puesto el cronómetro en cuanto llevamos. Llevamos diez minutillos. ¡Joder, macho! Qué rápido se me pasa a mí en este juego. Vamos. O sea, impresionante. Tal vez debería preguntarle a Mónica si ha notado algo sobre Sayori recientemente. Dado que se han estado preparando para el festival, deben pasar mucho tiempo juntos. Me acerco tímidamente a Mónica, que está ojeando algunos papeles en su escritorio. ¿Qué pasa? Oye, esto puede sonar un poco extraño, pero... ¿Has notado algo con Sayori recientemente? ¿Algo con ella? ¿De qué hablas? Tal vez estoy exagerando, pero parece un poco abatida hoy, ¿no? ¿No lo crees? No puedo decir que haya notado algo sobre ella. Mónica mira a Sayori, que arrastra ociosamente una goma de borrar hacia arriba y abajo en su escritorio. Tal vez ha llegado en su mente. Pero estoy sorprendido de que no soy la que te pregunta. Ciertamente la conoces mucho mejor que yo. Sí, pero ella nunca es realmente así. Ella siempre me ha hablado de cosas que le molestaban. Pero esta vez cuando le pregunté, ella fue realmente desdeñosa. Lo siento, así que no es tu problema. Solo quería preguntarle si sabías algo, así que la dejo ahora. No, no. También es importante para mí. Quiero decir, también soy su amiga. Y también me preocupa el bienestar de los miembros de mi club, ¿sabes? Tal vez intenta hablar con ella yo mismo. ¿Estás segura de eso? Parecía que quería que la dejaran sola. ¿Estás seguro? Tal vez solo le cuesta mucho mencionarlo con su persona de interés. ¿Persona de interés? ¿Qué quieres decir? Estoy diciendo que tal vez lo que está en su mente eres tú. ¡Ay, madre mía, qué bonito! ¿Yo? ¿Cómo diablos llegas a esa conclusión? Bueno... Probablemente no debería decir demasiado, pero... Sayori habla más de ti que cualquier otra cosa, ¿sabes? ¿Eh? Ella ha estado mucho más feliz desde que te uniste al club. ¡Madre mía! ¡Ya está! Es como si se encendiera una luz extra dentro de ella. ¿Qué? De ninguna manera. Sayori siempre es así. Ella siempre ha estado llena de luz solar. ¡Dios mío! No es diferente ahora de lo que siempre ha sido. ¡Hey, hey, hey! ¡Eres muy divertido! ¡Sí! ¿Has pensado que tal vez siempre la has visto tan alegre? ¿Porque si es como ella cuando te rodea? Me ha dejado sin palabras ahí. ¡Ay! Dije demasiado. Lo siento. Que sé de todos modos. No quise sacar conclusiones precipitadas, así que debes olvidarte de lo que dije. Intentaré hablar con ella, así que trata de no pensar en eso por ahora. ¡Ah! Está bien. Mónica sonríe significativamente. Sé que ella dijo que se olvidará de eso, pero ya sé que no podré sacar sus palabras de mi cabeza. Mónica se levanta de su escritorio y cruza la habitación hacia donde Sayori está sentada. La veo arrodillarse junto a Sayori y hablarle suavemente. Pero ella mantiene su voz tan tranquila que no puedo oírla desde aquí. Suspiro y me siento. Sé que Sayori me dijo que no me preocupara por ella y que me divirtiera con todos los demás. Pero eso es imposible de hacer cuando se comporta así. ¿Exactamente cuánto me importa? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué estoy dejando que esto me va a agobiar tanto? Ahora siento que yo soy el que se comporta fuera de lo común. Pero no hay nada que pueda hacer además de esperar a Mónica. ¡Venga va, que empiecen a pasar cosas raras, por favor! ¡Bien, todo el mundo! Después de un tiempo Mónica llama al club. ¿Por qué no compartimos nuestros poemas ahora? ¡Oh! Antes de darme cuenta... Antes de darme cuenta, todo ha vuelto a la normalidad. Todo va por sus poemas y yo hago lo mismo. Hago contacto visual con Mónica y ella me sonríe. Me pregunto de qué está hablando con Sayori. ¡Venga, veamos! ¡Vamos, va! Vamos a... Sayori va a ser la última, ¿vale? Vamos a hacer ascendente... ¡No, no, no, no! Natsuki la primera, va. Este está bien. ¿Solo bien? Bueno, sí. ¿Serán siempre las mismas conversaciones? Yo creo que no. De todos modos es tan bueno como el ayer. Veo lo que estás buscando, pero no es realmente mi estilo. Pues a lo mejor... A lo mejor sí que cambia los diálogos dependiendo de... O sea, creo que esto de enseñárselo a uno o a otro primero, creo que no tiene sentido. O sea, creo que no varía nada. Lo que sí que varía es el cómo hacerlo. ¡Mmm! Interesante. Creo que sí, vamos. O sea, tendría sentido porque... En todos los... En todos los poemas que he hecho siempre le gustó más a Sayori. Porque siempre ha predefinido ella, ¿no? O sea, el tema del personajillo siempre saltaba a ella. O la gran mayoría de las veces. Excepto el primero que lo intenté cuadrar todos iguales y al final, pues... En fin. No sé, no sé. Veré, veré. Si hay una guía, como digo, de los distintos finales o eso, pues mirar a ver si hay... No lo sé, ya veré. En fin. Quiero decir, está bien. Estoy más que feliz de que estés intentando un poco. Bueno, por supuesto que al menos estoy intentando. ¿Por qué estás tan emocionalmente involucrado en mis poemas? De todos modos. ¿No es más un cumplido para mí? ¿Eh? ¡No! ¡Qué asco! No es que me importe. Es solo que uno de nosotros en este club tenemos que asegurarnos de que no estás... Gracias. ¿De verdad? Bueno, y si terminaras asustándome... Esto es... No es como si realmente hicieras eso. Sí, tienes razón. Es divertido pasar el rato aquí, incluso si tengo que aguantarte. Toma ya. Vaya apuñalada. ¡Ugh! El codo de Natsuki se conecta con mi estómago. ¡Oh! Tal vez no me importaría asustarte después de todo. Estaba solo bromeando ahí. ¡Dios! Lo sé. No te preocupes. Yo también. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo demonios llamas eso una broma? ¡So dolió seriamente! Bueno, tal vez fue gracioso para ella. Creo que ese es el punto. Realmente debería cuidar mi palabra cerca de Natsuki. De todos modos. Natsuki mantiene su poema a mí como si nada hubiera pasado. Vale. Seré tu playa. Bastante larguito también. Tengo ganas de leer el de Mónica. El de Mónica es bastante extraño. O sea que... Lo dejaremos, como digo, ahora ir a por el de Yuri. Y luego vamos a poner el de Mónica y el último Sayori. Veremos, a ver. Seré tu playa. Tu mente... Vale, falta ahí el... Los acentos no están, por cierto. Ahora que me he fijado, ¿vale? En el anterior vídeo ya también. Pero pensaba que eso era un error. Pero no. No están los acentos. Tu mente está tan llena de problemas y temores. Eso disminuyó... Disminuyó... A ver si aquí falta un acento también. No sé. Hay algunas palabras como digo que le falta el acento y la propia letra en sí, ¿sabes? Pero bueno. Tu mente está tan llena de problemas y temores. Eso disminuyó tu maravilla a través de los años. Vaya. Aquí... Aquí sí que falta una... En fin. Pero hoy tengo un lugar especial. Una playa para que vayamos. Una orilla que se extiende más allá de tu vista. Un mar que brilla con luz brillante. Las paredes en tu mente se desvanecerán. Antes que el sol resplendiciente. Seré la playa que tus preocupaciones laves. Seré la playa que cada día sueñes. Seré la playa que hace que tu corazón salte. Como hace mucho, no sientes. Enterremos tus pesados pensamientos en una pila de arena. Cúbrete en rayos de sol y toma mi mano. Lava tus inseguridades en el mar salado y déjame verte brillar. Dejemos tus recuerdos en un rastro de huella. Libéralo en mi vela ventosa. Y recuerda las razones por las que eres maravilloso. Cuando presiones tus labios en los... ¡Qué bonito, madre mía! Tus labios en los míos. Seré la playa que tus preocupaciones laves. Seré la playa que cada día sueñes. Seré la playa que hace que tu corazón salte. Como hace mucho que no sientes. Pero si me dejas a tu lado, tu propia playa, tu propio escape... Aprenderás de nuevo... Aprende... Aprende... Sí, aprenderás. Aprende... Sí, aprenderás de nuevo a Marte. Súper romántico, ¿no es esto? Sí. Sentí que seguía escribiendo sobre cosas negativas. Así que quería escribir algo con un mensaje agradable por una vez. Correcto. Además, la playa es increíble. Es un poco difícil de escribir algo negativo sobre la playa. Entonces decidiste escribir sobre la playa primero y luego surgió el mensaje más tarde. Sí, bueno. Es solo por lo que sucedió ayer. Quiero decir, después de que Yuri y yo nos dimos cuenta de que escribimos sobre lo mismo, ella quería elegir un tema y hacer que los dos escribieramos sobre él, o lo que sea. Uff, también puedes verla haciendo eso. Haciéndonos escribir sobre un tema simple y luego tratando de impresionarme e ideando algo muy elegante. Bueno, no es como si me importara. Simplemente lo hice de todos modos. Quiero decir, supongo que el mío también fue metafórico. Pero no hay nada de malo en hacer eso de vez en cuando. Al menos fue una buena práctica. Vale, pues vamos a por Yuri. ¡Bien hecho! Definitivamente has mejorado tu escritura en el transcurso de estos pocos días. ¿Mi consejo ha sido útil para usted o para ti? Sí, definitivamente. Me ha servido de mucho. Me alegro. Compartir nuestra escritura así es mucho más divertido y gratificante de lo que esperaba. Necesito acordarme de agradecerle a Mónica. Creo que todos nos sentimos un poco incómodos al principio. Pero ahora parece que todos disfrutan compartir sus escritos y ver lo que otros piensan. Creo que realmente no puedo estar en desacuerdo. Temía que todo esto fuera una tarea difícil. Pero es una gran manera de pasar un poco de tiempo personal con todas las chicas del club. Pero ha sido divertido conocer a todos. Y creo que escribir un poco. Bueno. ¿Has aprendido algo sobre ti? ¿Eh? Bueno, ya sabes como me gusta decir que escribir es una forma muy personal de ponerte en contacto contigo mismo. Al final no importa si eres un buen escritor o un mal escritor. E incluso mis opiniones son solo opiniones, ¿sabes? Como siempre, creo que lo más importante es explorar y descubrirse. Eso es reconfortante. Tengo miedo de decepcionarte de una manera u otra. ¿Eh? ¿Por qué yo...? Bueno, siempre eres sofisticada con tus escritos y tienes más consejos para compartir. ¿Es eso así? Ay, Dios mío. Yuri piensa por un buen minuto. Dios, toroja la pobre. Eso debe ser terrible. ¿Eh? Para mí convertirme en alguien cuya opinión es temible. Qué raro de mí. Jeje. No es tan malo como lo haces sonar en tu cabeza. Solo quería decir que respeto tu opinión. Ya veo. Siento que siempre pienso demasiado y llegué a ese tipo de conclusiones. Estoy solo un poco acostumbrada. A pensar demasiado. A no ser querido. Uy, vaya. ¿Qué estoy diciendo? Lo siento, no quise mencionar eso. Sigamos adelante. Está bien. ¿Quieres compartir tu poema ahora? Pues a para la estilo. Está bien. Toma. Vale, esta siempre me... ¡Laya! Oh, también. De lo mismo. Vale, esta siempre me cuesta un poco más leer porque es tan cursiva y demás. Y la letra no es como que tampoco son... En fin. No está mal la letra, solo que me cuesta un poco leerla. Una barrabilla de millones de años en la fabricación. Donde el útero de la tierra se encuentra cásticamente con la superficie. Bajo un cielo azul claro. Una extensión de dicha. Pero debajo de las nubes grises y ondulantes sin fin un enigma. El lugar más fácil para perderse. Es uno donde todo se puede encontrar. Uno solo puede construir un castillo donde la arena está mojada. Pero donde la arena está húmeda llega la marea. ¿La mera? ¿La mera? ¿La mera? No entiendo esa letra. ¿Esa palabra? ¿La mera? ¿La mera será, no? La mera. Falta el acento, ¿no? Bueno. ¿La mera solamente tus cimientos hasta que te rindas? ¿O una ola repentina te hará desplomarse en un abrir y cerrar de ojos? De cualquier manera, el resultado es el mismo. Sin embargo, todavía construimos castillos de arena. Me quedo donde la espuma se vuelve alrededor de mis tobillos. Donde mis dedos de los pies aplastan la arena. El aire salado es terapéutico. Eh... Hmm... Soy consciente de que la playa es algo sobre lo que no se debe escribir. Uh. ¿Por qué? Pero hice todo lo posible para adoptar un enfoque metafórico. Si, Natsuki ya me habló de eso. ¿Ya lo hizo? Ya no dijo nada raro, ¿verdad? Solo quería que escribiéramos sobre el mismo tema otra vez. Supongo que es mejor comparar las diferencias en nuestros estilos de escritura. O procesos de pensamiento. De todos modos, fue su idea. Conociéndola no me sorprende que quiera hacer algo como eso. Probablemente solo quiera presumir. No es como si tuviera un interés particular en su estilo de escritura. Acabo de hacer su pedido. Pero... Bueno, supongo que no es tan malo escribir sobre algo siempre en alguna ocasión. Puede ser refrescante, ¿sabes? Es bueno para mí calmar mis pensamientos de vez en cuando. Sí, creo que estoy de acuerdo. Gracias por compartir. Vale. ¡Mónica! A ver, ¿qué tal, amiga? Que eres la que más sospecho de que pasa algo raro. ¡Hola! ¿Has pensado en lo que quieres presentar para actuar en el festival? Bueno, es verdad. Estar en este club es una cosa, pero actuar frente a un grupo de personas... Tendría que pensarlo un poco más. Bien, sin presión. Pero hagas lo que hagas, estoy seguro de que saldrá genial. También me alegraría verte. Jeje. De todos modos, echemos un vistazo al poema de hoy. Claro. Dije que Mónica tomara el poema que tengo en mis manos. Jeje. Es algo gracioso. ¿Gracioso? No, no el poema. Quiero decir... Vale, sí. Esto es lo que me imaginaba. Digo, Mónica siempre creo que será la... Al no salirme en lo de los tres poemas, es básicamente la que me dirá por qué camino estoy tomando. ¿Sabes? Y correcto. Quiero decir, es curioso como estos poemas y los poemas de Sayori se han vuelto cada vez más similares entre sí. Me sorprende que estés tan sincronizado con ella. Por otra parte, has estado pensando mucho tiempo... Has estado pasando mucho tiempo juntos últimamente, ¿no? Supongo que podrías decir eso. Aunque crecimos como mejores amigos, no la he estado viendo tanto este año pasado. Pero desde que me uní al club hemos estado pasando... Macho. Hemos pasado mucho tiempo juntos de nuevo. Ya veo, ya veo. Eso me recuerda... Sobre como Sayori ha estado un poco desconectado hoy. ¿Desconectada? ¿Sí? ¿Te dijo algo? Eh... Bueno... Nos he estado coqueteando con ella, ¿verdad? Uh... Por supuesto que no. La he estado tratando como siempre. Bien. Solo estaba asegurándome. Sé lo mucho que te preocupas por ella. Sería tan terrible que le pasara algo malo, así que vigílala. Sayori ha estado actuando mucho más feliz desde que tú inicié al club. ¿Qué podría haber sucedido de repente? Bueno, no importa. Este realmente no es el momento de hablar de esto. De todos modos... Voy a compartir mi poema contigo ahora, ¿de acuerdo? Eh... Está bien. El drama que todo lo sabía. Un viejo cuento habla de un drama que deambula por la tierra. La dama que todo lo sabía. Una hermosa dama que ha encontrado todas las respuestas. Todo significado. Todo propósito. Y todo lo que a una vez se buscó. Y aquí estoy... Será esto. Y aquí estoy yo. Una pluma. Perdida la deriva en el cielo. Víctima de las corrientes del viento. Día tras día busco. Busco una poca esperanza. Sabiendo que las leyendas no existen. Pero cuando todo lo demás me ha fallado. Cuando todos los demás se han alejado. La leyenda es todo lo que queda. La última estrella tenue brillando en el cielo crepusculante. Hasta que un día el viento deja de soplar. Yo caigo. Y caigo. Y caigo. Y caigo aún más. Sobe como una pluma. Una pluma seca. Inexpresiva. Pero una mano me atrapa entre el pulgar y el índice. La mano de una bella dama. La miro a los ojos. Y no veo fin a su mirada. La dama que todo lo sabe. Sabe lo que estoy pensando. Antes de que pueda hablar. Ella responde con voz hueca. He encontrado todas las respuestas. Todas las cuales no son nada. No hay significado. No hay propósito. Y buscamos solo lo imposible. No soy tu leyenda. Y tu leyenda no existe. Y con un suspiro. Ella me devuelve a flote. Y recojo una ráfaga de viento. Pues no ha sido tan extraña esta la verdad. Ha sido pues. No se. Ya sabes. Tener ganas de aprender y buscar respuestas. Sobre el tipo de cosas que dan sentido a la vida. No es. No ser demasiado filosófico ni nada. Pero está en mi mente. Así que eso sobre lo que escribí. Ya veo. Nunca pensé mucho en ello. En cierto modo. Es casi paradójico. Porque si tuviéramos todas las respuestas. El mundo no empezaría a perder su significado. Bueno. Verás que sí. Bastante aburrido el mundo. Entonces. Sabes. Hay una cosa que note. Parece que todos en el club prefieren escribir sobre cosas que son más tristes que felices. También es verdad. Eso es verdad. Eso. Mira. Fíjate. Verdad. Ahora que lo dices. Ahora que lo dices es verdad. ¿Eh? ¿Estás sorprendido? Quiero decir. Si todo estuviera bien. Realmente no tendríamos nada sobre lo que escribir. Verdad. Los humanos no son criaturas bidimensionales. Creo que lo sabrías mejor que nadie. ¿Te refieres a una dimensión? Sí. Eso. De todos modos. Aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica. ¿Alguna vez has sido demasiado tímido para compartir tu escritura porque temes que no sea tan bueno? Puede ser realmente desalentador tener una respuesta tibia a algo en lo que te dedicas tanto. Pero si encuentras otras personas a quienes les gusta escribir, entonces compartir se vuelve mucho más fácil. Porque en vez de solo decirte que tu escritura es buena o está bien o está mal, querrán enfocarse más en todo lo que pusiste y las cosas en las que puedes trabajar. Es mucho más alentador de esa manera y te hará querer seguir mejorando. Es casi como tener tu propio pequeño club de literatura, ¿no crees? Ese es mi consejo para hoy. Gracias por escuchar. Muy bien, pues a Sayori, la última. A ver qué dice. Uy, la expresión es como... Este es tu mejor hasta ahora. Es realmente muy agradable. Gracias. Sayori, has estado un poco tranquila hoy. ¿Está todo bien? ¿Eh? Por supuesto. Todo está bien. Tal vez estoy un poco cansado hoy. ¿Quieres dormir la siesta o algo así? No, eso es tonto. No te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Solo quiero ver... Oh, qué bonito. Ya está. Solo quiero ver sonrisos en tu cara. Bueno, está bien. Oye. Todavía estoy un poco sorprendida. Realmente pensé que intentaría escribir tus poemas como lo hace Yuri. O incluso Natsuki. Pero al final... Sí. Supongo que eres a quien le gusta más este. ¿Por qué? Uh. 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 Se ha parado la música. Oh, boy. Se ha parado la música. Me gusta. ¿Qué ha pasado? ¿No quieres acercarte más con los demás? Espera. Por supuesto que sí. Pero eso no significa que debas forzarme tanto para impresionarlos. Todavía te entiendo más. Sé que a veces tienes que aguantarme y a veces tengo que aguantarte. Pero tenemos una longitud de onda o algo así. Y así es como salió el poema. A veces sientes que eres lo único y emocionante en mi vida. Entonces a veces es más fácil escribir cuando pienso en ti. Madre mía. Ya está. Sayori. Hoy está llorando. Ay, no. No me llores, por favor. No. No merezco esto. Eres muy amable conmigo. ¿Por qué estás haciendo esto? Sayori tiene problemas para mantener su voz estable. De repente... Si te diviertes con los demás en su lugar... Esto sería mucho más fácil. ¡Sayori! Mira alrededor de la habitación para asegurarme de que nadie se haya dado cuenta de esto. Probablemente nunca he dicho esto antes, pero no entiendo lo que estás sintiendo en este momento. Dime que te alegrará. Sayori niega con la cabeza. Ella resuelve y sigue negando con la cabeza. Finalmente llega a secarme y pone una sonrisa. No es nada. Es una pequeña nube de lluvia. Lamento que tengas que ver eso. Prometo que no volverá a suceder. Sonrisas de todos, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que importa. Voy a jugar con todos los demás. Me voy a ir a casa un poco temprano hoy. Sayori. Diré a Mónica que no me sentía bien, ¿de acuerdo? Te veré mañana. Antes de que pueda decir algo, Sayori sale alegre del aula. Tarareando para sí mismo. Vale. Bueno. Bien, ustedes tres. Hemos terminado de compartir poemas, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos a averiguar...? Espera un segundo. ¿Soy solo yo? Dijiste algo extraño en este momento. ¿Eh? Algo suena un poco inusual. Eso es. Te desviaste de tu eslogan habitual al dirigirte al club. ¿Eslogan? No tengo un eslogan. ¡Dios! ¿Por qué el estado de ánimo es tan extraño hoy? Mira, incluso Sayori no es inmune a eso. Hmm. El estancamiento del aire es un presagio común de que algo terrible está a punto de suceder. Uh. Sí, 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 por favor. Tal vez en tus libros. Mira, lo único diferente es que Sayori no está aquí. ¿Ah? Tienes razón. Sayori siempre ayuda a aligerarle el ánimo un poco, ¿no? Es casi como si todos perdieran el equilibrio cuando ella no está cerca. ¿A dónde diablos huyó de todos modos? Pensé que ella solo había ido a hacer... A hacer pis. Natsuki, por favor. Muestra decencia. O vamos. A ella en realidad no se sentía... Ella en realidad no se sentía muy bien y se fue a casa temprano. ¿Es eso así? Espero que esté bien. ¿En serio? De todas las veces que no te vas a casa con ella, escoges el momento en que no se siente bien. Tanto para ustedes dos que son todos amorosos. ¡No! Antes que nada, deja de malentenderme amistad con Sayori. Y segundo. Ella ha estado evitándome hoy, así que no quería aportarlo. ¡Oh! Esa expresión curiosa viene de Yuri y de toda la persona. Calma. Hablé con ella antes y todo está bien. ¿Qué te dijo? Pasando de mi cara, ¿sabes? De todos modos, tenemos que hacer el resto de los preparativos para el festival, así que... Decidamos que harán todos este fin de semana. ¡Ya sé qué haré! Eso es correcto. Natsuki hará pastel. ¿Cómo no? Pero podríamos necesitar muchos de ellos y diferentes sabores. ¿Puedes manejar eso sola? ¡Desafío aceptado! Y en cuanto a mí, voy a imprimir y armar todos los folletos de poesía. Sayori me ayudará a diseñarlos. Y en cuanto a Yuri... Yuri, ¿puedes...? ¿Ayuda? ¿Puedes ayudarme a encontrar algo para Yuri? Correcto. Yo... Soy inútil. No. No es así. Eres la persona más talentosa aquí, ¿sabes? ¿Ahora Natsuki también hace pucheros? Por Dios, incluso yo puedo decirlo ahora. Supongo que nunca le di suficiente crédito a Sayori, pero puedo decir que las cosas son aún más difíciles cuando no está cerca. Ay, puede ser ese el caso. Pero si no puedo ser una líder por mi cuenta, entonces no creceré como persona. Entonces Yuri, tienes hermosa letra, ¿sabes? Entonces debes hacer pancartas y decoraciones para ayudar a establecer la atmósfera. ¿Armósfera? ¿Armósfera? ¿Atmósfera? O sea, ¿no? Sobre eso... Ando a la atmósfera. La expresión de Yuri cambia de repente mientras mira fijamente a su escritorio y comienza a sentir con la cabeza. Tu mente ya está corriendo, veo. Eso es genial. Serás una ayuda maravillosa. Pero de todos modos, eso solo te deja a ti. El que es realmente inútil. No digas eso. De hecho, Tandarazuki como Yuri tienen algunas tareas bastante pesadas para manejar. Probablemente sería un gran paso darle una mano a una de ellas. Siempre podrías ayudarme también. ¿Estarías realmente agradecida de eso? Ah, eso... ¿Me estás sugiriendo Mónica que pase el fin de semana con uno de los miembros de mi club? ¿Cómo diablos van a responder una sugerencia como esa? Uuuu... Ah... Yo supongo que no me importaría un poco la ayuda. Ponlo. Incluso si no sabes cómo hornear, siempre hay algo de trabajo suyo que podría darte. No es como si Mónica me diera una opción y no deberías estar sentado en tu trasero de todos modos. Natsuki intenta mascullar un montón de excusas como esa. Eh... Si no recuerdo mal, Natsuki, mencionaste que te gustaría manejar la cuestión por tu cuenta. Ay... A Mimoti puede que no le guste estar cerca si solo lo haces ver como una molestia. Madre mía, es que se están pegando navajados, ¿no? Y papi papi... Así que... Él puede ser más adecuado para ayudar con las decoraciones. Espera, nunca dije eso. Voy a tener que elegir, ¿verdad? Qué tan difícil podría ser algunas decoraciones de todos modos. Si me da la opción de Sayori, me voy con ella directamente, ¿vale? Porque ya que está... No digo... Básicamente el camino estamos centrado con ella. Sayori, punto. Suena más como si estuvieras poniendo excusas para que Mimoti vaya. ¿Qué estás diciendo? Será un trabajo extremadamente meticuloso. ¿Y hornearnos? ¿Qué crees que...? Chicas, chicas. Vamos a cambiarnos un momento. Al final creo que depende de Mimoti decidir cómo le gustaría contribuir. Además... Todavía no has tenido la oportunidad de pasar el tiempo conmigo. Madre mía esta, tío. Ah, por Mónica. Que es... Ya no por... Ya no por... 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 Por cómo es, ¿vale? Sino por cómo actúa. Porque es la que más raro está actuando. Es la que más rara está actuando en cuanto a que... Es lo que digo. Parece que está hablando al jugador muchas veces. Y... Y como que... Como que rompa la cuarta pared, ¿sabes? Antes ya ha pasado... Ha pasado en el tema de los... De los consejos. En el tema de... De lo de la traducción esta. Y otras cosas también... En el poema también me resultó extraño como lo dijo el último poema que hizo. O sea, este no. El anterior. Mónica sabe algo. Mónica... No sé. En fin. Entonces estoy segura de que estoy interesado en... Tú literalmente dijiste... Yo también estoy sorprendida. Perdón, perdón. Yo solo decía... Dios, ¿podemos resolver esto ya? Sí. Estás de acuerdo, ¿verdad? Al final depende de ti. Claro. Hmm. Muy bien. En ese caso... ¡Oh, Dios! ¡Que voy a ir con Sayori! ¡Arrrr! 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 Lo he dicho, vale. Es que... Me... 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 Tengo mucha curiosidad por Mónica, tío. Solo por saberlo. Pero Sayori, tío. Se ha ido la pobre... Es una decisión difícil y no es coña, eh. A ver. A ver. Sinceramente. Natsuki y Yuri... Por ahora, pues... Bueno. Vale. Ok. Mónica me... Me... Tengo súper... Mucha curiosidad, tío. Tengo mucha curiosidad porque es súper extraña. Se comporta de forma súper extraña. ¡Pero Sayori también, tío! ¡Fuck! Nah, ya que hemos dicho Sayori, Sayori, tío. Quiero decir... Si voy a ser alguien, entonces prefiero ayudar a Sayori. Se van a sorprender todos, ¿no? Quiero decir, ya somos vecinos y... Pero Mónica dijo... Mónica dijo que Sayori le estaba ayudando. ¡Por Dios! ¿Realmente nos odias tanto? ¡No! Lo siento, no quise que esto fuera difícil. Solo pienso en el club, ¿vale? ¡Ah! ¡No puedo elegirla! ¡What the fuck! Vale guardado, ¿no? Pues Mónica. Ya está. Además, sí, claro. Si Mónica ayuda a Sayori, vamos con Sayori. O sea, ya está. Y Mónica es la más rara que tengo aquí. Lo hemos dicho. Creo que probablemente debería ayudar a Mónica. ¡Bien! Me elegiste. Espera un segundo. Se fue la música otra vez. Vaya. Yo pensaba que se pondría una música más tensa. Pero esto no, tío. Fuck. Mónica, tú eres la que necesita menos ayuda de todos modos. Pero... Estoy de acuerdo con Atsuki. No solo tu trabajo ya es más fácil para una persona, sino que también tienes a Sayori. Pero fue él el que... Eso no importa. En primer lugar, fue usted tú quien le asustó para que te eligiera. Eres la presidenta del club. Se supone que debes tomar decisiones responsables para el club. No debes permitir que ningún motivo interior se interfiera con esta decisión. ¿Motivos interiores? ¿Qué quieres decir? De hecho... Parece que vosotras son las que tenéis motivos interiores. ¿Perdona si disculpa? De lo contrario, esto no se hubiera convertido en algo tan importante en primer lugar. Eso es completamente falso. Sí. Tenemos mucho trabajo para hacer, ¿sabes? No haremos un buen trabajo si nos haces trabajar solas. Tal vez es verdad. Piensa en el club, Mónica. Si queremos que nuestro evento tenga éxito, entonces debemos distribuir nuestros recursos de manera apropiada. ¿Vas a hacer lo correcto, presidenta? Vale, vale. Lo entendí. Es técnicamente más lógico para Mimote ayudar a una de vosotras dos. Así que... Supongo que eso es lo que haremos. ¿En serio, tío? ¿En serio? Fuck. Pues ahora sí que... A ver, Natsuki sinceramente es la que menos me... No sé. No me cae mal, pero... La que menos relaciones está teniendo. Así que, pues Yuri. Probablemente sea más... Encima la pobre, pues como a lo mejor como es más... Más indecisa. Bueno, más indecisa. Más... No sé. Como un poco más inútil. Dicho de forma... De forma un poquito así... ¿Sabes? Amable. La otra. Sí, la otra. O sea, Natsuki se puede apañar bien, creo que yo, con el tema de la comida. ¿Sabes? Pero esta es como un poquito más inútil en su aspecto. Aunque luego flipas, ¿no? Pero... Para ayudarlo un poco más. Bueno, probablemente sea más útil ayudando a Yuri. ¿Yo? ¿En serio? ¿Por qué tú? Natsuki. Ya puedo decir que estás por decir algo malo. No. Solo decía... Tranquila, que va a haber una ruta para ti también. Tranquila. ¿Entonces ayudarás a Yuri? Sí. Es lo que haré. Me alegra. Tengo la mala costumbre de pensar demasiado en este tipo de cosas. Así que creo que tu ayuda sería muy útil. ¡Genial! ¿Podrías manejarlo tú mismo, Natsuki? ¿Quieres decir? ¡Sí! ¿Quieres decir que estaría bien? ¡Bien, bien! Todos pueden decir que Natsuki se siente un poco agria. ¿Cuánto llevamos por cierto tiempo? 40 minutos casi. Pues pronto lo dejaremos, ¿eh? Entonces, ¿es todo lo que necesitamos revisar? Sí, eso debería ser todo. ¿Están emocionados? Bueno, emocionado puede no ser la palabra correcta. Pero supongo que estoy deseando que llegue el día. ¿Te sientes igual? ¿Yo? Supongo que podrías decir que estoy interesado en ver cómo resultará. ¿Eso es suficiente para mí? ¿Qué hay de Natsuki? Hmm. ¿Natsuki? ¿Qué? ¿Por qué todos me gritan? ¿Ni siquiera hice nada? No. ¿Eso no es lo que quise decir en absoluto? ¡Ay, Dios mío! Por favor. Yo no mire ansiosamente a todos los que están en la habitación. Lo siento por esto. Realmente no sé por qué Minimote me eligió. Y también tus pastelillos son los mejores pastelillos que he tenido. Van muy bien con mi T. Y nada de lo que hago para el evento se compara con eso. Así que... Entonces... Lo entiendo, lo entiendo. Aunque estoy un poco sorprendida. ¿Por qué? Bueno, yo soy el que actúa inmadura. Ya lo sé. Pero tratas de animarme de repente. Yo sé que no soy muy buena en eso. Lo siento si dije algo malo. Natsuki no es la única sorprendida. Monika y yo también estamos desconcertados por las palabras de Yuri. Cuando ya tienen problemas con las palabras, tratar de animar a alguien debe estar muy lejos de su propia zona de confort. Pero empieza a entender. Yuri intenta sonar como Sayori. Incluso si no funciona a la perfección, puedo decir que intento decir algo que Sayori diría en un momento como este. Porque Sayori siempre ayuda a todos a sonreír y sentirse bien consigo mismos. ¿No? Lo aprecio un poco. Lo siento por hacerlo una gran cosa de la nada. Pero voy a decir esto. Mejor que apuestes que mis pastelillos vayan a ser la mejor parte de todo el evento. ¡Ay! Te creo. ¡Sí! Espero ver que todos hagan lo mejor. Pero con eso no hay nada más por hoy. Así que creo que es hora de que salgamos. Bien, salgamos de aquí entonces. Todos empagan sus cosas. Y comienzo a seguir a Monika y Natsuki por la puerta mientras tardan entre ellas. Eh... ¿Eh? Me doy la vuelta. Jolín, tío, la música. Digo, va a ser algo bueno de música de tensión. ¡No! ¡Fuck! Madre mía, los baits que me están poniendo ahí. Lo siento. Me di cuenta de que no tengo ninguna forma de contactarte en este fin de semana. ¡Oh! Tienes razón. No puedo creer que se me ha escapado. Pues dame tu teléfono. Ahí está. ¿Debo darte mi número de teléfono? Creo que sería lo mejor, sí. Está bien, entonces... Jolín intercambiaba un número de teléfono. Está bien. Entonces pasaré por tu casa el domingo. ¿Eh? ¿Mi casa? ¿Eso es un problema? No, para nada. Solo pensé que seré yo quien iría a tu casa. Creo que soy yo el que te está ayudando. Supongo que tiene sentido. Pero si no te importa, creo que preferiría ir a tu casa. Madre mía. ¡Lanzando cañas! En ese caso no será un problema. Decido no presionar a Yuri por una razón. No es como si debería importar mucho de cualquier manera. Así que solo necesitaré asegurarme de que mi habitación esté limpia. Espero poder hacerme útil de alguna manera. No soy tan creativo como tú. No te subestimes a ti mismo. Creo que haremos un equipo muy productivo. Incluso si solo me elegiste porque te sentiste mal o algo así. No sé, hombre, pobrecilla. Tampoco te degrades tanto, mujer. Espera, no pienses eso, ¿verdad? No sé. Es difícil encontrar otra razón por la que me hayas elegido. Estás olvidando del único motivo con el sentido más común. Elijo ayudarte porque eso es lo que quiero hacer. Y ya está. Tendría que haber una razón. Yuri piensa para sí mismo como una expresión extremadamente tensa. Mira, estás pensando demasiado esto. ¿Querías que te dijera cuánto estás pensando demasiado, verdad? ¿Eh? No me di cuenta. Te lo digo, quiero. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Me crees? Yo piensa realmente duro otra vez. Ella me mira directamente a los ojos durante mucho tiempo. ¡Te creo! Como si le costara un gran esfuerzo, Yuri finalmente dice eso y relaja su expresión. Y estoy deseando que llegue el domingo. ¡Sí! Yo también. Después de ese intercambio salgo por la puerta y Yuri sigue. No lo creo. ¿Y Yuri va a venir a mi casa el domingo? Aunque hubiera preferido hacer esto con Sayori. Mira, si ella todavía se dispara por el techo. Supongo que ya me he acostumbrado a manejarla en ese punto. Pero quién sabe qué podría pasar cuando estemos fuera de la escuela. Incluso me dijo que estaba deseando que... Niego con la cabeza. Así, muy rápidamente. ¿Por qué me siento nervioso de que Sayori se entre de esto? Es como si sintiéramos esa cosa el uno sobre el otro. Además, como dijo Mónica, esto es sobre el club. No tengo nada de qué preocuparse. Si lo hago me divertiré. Madre mía. Ya es domingo y ya se ha acabado el vídeo. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Casi 45 minutos de vídeo. No ha estado mal. Vamos a guardar. Uy, 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 uy. Que le dicen que... Ahí está. Muchos guardados aquí tengo. Pero bueno, poco a poco iremos aquí haciendo las cosas. Que si lo tengo, como digo, muchísimo más ordenado. Sí, correcto. Muy bien. Pues nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Alguna cosita también interesante que ha pasado por ahí, ¿vale? Ya quitando un poco el tema de la historia esta que se está contando por debajo, ¿vale? Esos pequeños pincelados, como digo yo, que son bastante extrañas. Ya conectando con la historia, vamos a decir, lo que se ve, ¿vale? Lo que se ve de normal. Pues bueno, oye, una historia típica de Visual Novel, ¿vale? No está mal, oye. Al menos, por lo menos pasamos el rato. Está divertida. Así que nada, como digo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo botéis, me ha gustado, suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.